Buenas noches para todos. El programa de este día lunes 25 de septiembre de Zona Deportiva por Canal 13. Inmediatamente compartimos con ustedes la primera disciplina deportiva de esta noche. Campeonato Argentino de BMX. Quinta fecha, competencia que se realizó en la pista internacional de la ciudad de Santiago del Estero, en la catedral del BMX, donde compitieron los pilotos del argentino, los Challenger, junto a la gran categoría del Bicicross Internacional, el BMX Supercross o el SX, como también acostumbramos llamar a la máxima categoría. El lunes anterior compartimos esas imágenes de la quinta fecha de la Copa del Mundo donde ganó Ezequiel Torres y ahora lo prometido, porque el BMX Nacional tuvo su fecha, la quinta del año, en Santiago del Estero, con pilotos de la Rioja que estuvieron participando. En la categoría de expertos de 8 años, el triunfo fue para un riojano, Lucas Franco Agüero. En esa misma categoría, Santino González se quedó con el cuarto lugar. En expertos de 9 años, allí estuvo Jeremías Aventuroso compitiendo el riojano, que quedó quinto, carrera que ganó el cordobés Ulises Aguirre. En la categoría de expertos de 11 años, ganó Tomás Elvichi Maturano, en tanto que Federico Capello, el cordobés fue segundo. En esa misma categoría, el riojano Francisco Luciano Medina, se quedó con el cuarto lugar de la clasificación, y Mateo Villalba fue el quinto. Insisto, imágenes de la quinta fecha del campeonato argentino de BMX, que se realizó en Santiago del Estero, el pasado día domingo 17 de septiembre. La cobertura de zona deportiva por Canal 13, acompañando a los deportistas riojanos en el BMX fundamentalmente. En expertos de 12 años, la carrera ganó el santiaguino Nicolás Gutiérrez, en tanto que el autaro mercado, el riojano, se quedó con el tercer puesto de la clasificación. El experto de 13 años, Lautaro Granillo, fue sexto del riojano, competencia que ganó Facundo Nahuel Lázaro de Córdoba. Estas competencias se desarrollaron por la mañana, allí en la Catedral del BMX de Argentina, donde se esperaba para la siesta del domingo, la sexta fecha de la Copa del Mundo de BMX Supercross. Los más pequeños, asociándose a la fiesta, en este gran domingo que se vivió en Santiago del Estero. BMX de Argentina, campeonato argentino, que organiza y fiscaliza la Federación Argentina de la Especialidad, que tendrá su sexta fecha para los Challenger el próximo 7 de octubre en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, en la pista del Club General Belgrano. Hasta allí llegaremos con nuestra Cámara. El 8 se va a correr el Open, también de la República Argentina, en la misma pista, en Santa Rosa. Por supuesto, ya definiendo los campeones en cada una de las categorías. En el caso de los pilotos junior y elite, será la quinta fecha para ellos, porque en Santiago del Estero no han competido por el argentino. Hay que estar muy atentos, porque están llegando instante tras instante las confirmaciones, de la participación de los distintos pilotos de cara a la definición del campeonato. Decía que los chicos decían presente, o estaban presentes, y también los más avesados. En imágenes de categoría, expertos de 25 y más años, el triunfo para el profesor Rodolfo Elías, el Yoyo Estipanisich. Segundo lugar para Edison Paz, el santiagueño. Estipanisich es riojano, por supuesto. Leonardo Agüero de La Rioja fue tercero. Juan Cejas terminó en el quinto lugar, también riojano, y en el séptimo puesto de la competencia, finalizó José Guillermo Salazar. Completando una gran carrera, los pilotos de La Rioja. El novicio es hasta seis años, competencia que presentamos en la pantalla del 13. En esta categoría, Tiago Vega de La Rioja fue cuarto. Leandro España de Santiago del Estero fue el ganador. Allí vienen los chicos, enfrentando a la Cámara de Zona Deportiva, los que recién se inician en el campeonato argentino. Categoría novicios. Reitero, próximo día 7 de octubre, con sede en el Club Belgrano, en la Avenida Belgrano de Santa Rosa de la Pampa, una nueva fecha del BMX Nacional. Se trabaja por estas horas allí en La Pampa para dejar de la mejor forma el circuito, para esperar ya la competencia donde algunos de nuestros pilotos de Argentina comenzarán a definir el campeonato. Algunos van a venir consagrados campeones desde allí. El novicio de siete años, el triunfo fue para La Rioja. En la quinta fecha, la que vemos en imágenes, Lautaro Ruarte fue el ganador. En el tercer lugar de esta categoría, Tiago Agüero finalizó en el tercer puesto. Novicio de ocho años, no hubo presencia riojana en la pista. Benjamín Valde, Bahía Blanca, fue el ganador. Nahuel Lel, de Córdoba, en el segundo lugar. Joaquín Guardia de Mendoza finalizó tercero. Imponente realmente la pista de Santiago del Estero donde los pilotos entiendo que disfrutan de competir en una pista en estas condiciones. Novicio de nueve años, el triunfo se fue para Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires con Federico Núñez. Segundo lugar para Felipe Velaute. El novicio de diez años, les voy adelantando la clasificación, Franco Navarro, el santiagueño, se quedó con el triunfo seguido de Gaspar de Vicente Pózner. Lo habré dicho bien, esperemos que sí. Esperando lo que fue la sexta fecha donde el mejor argentino clasificado en la categoría Elite Men fue Gonzalo Molina el día domingo que terminó cuarto. Había sido segundo el Charlo Molina. Quien nos adelantó que no va a competir en la Pampa. Sí va a ir Ezequiel Torres. Ya adelantó a los distintos medios de que va a estar presente buscando los puntos necesarios para seguir como candidato en el campeonato. Tanto en el argentino de pilotos como en el Open. Lo indagamos allí vía redes sociales. Le preguntamos al Charlo Molina y nos dijo que no tenía pensado ir a la Pampa. Vuelvo a lo que fue la Copa del Mundo el día domingo allí en Santiago del Estero en la categoría de las mujeres. Este es el tercer puesto de gran carrera también para Mariana Díaz y fue sexta Gabriela Díaz. Un poco prolongando los festejos que se vivieron en esta misma pista el sábado cuando Ezequiel Torres conseguía el primer puesto y el Charlo Molina en el segundo lugar. Haciendo el 1-2 para la República Argentina en una tarde histórica para nuestro bicicloss. Vuelvo a la clasificación de la carrera que tenemos en pantalla. El novicio de 11 años Mateo Vega de la Rioja fue segundo. La carrera ganó Lautaro Forte de Loma de Zamora. Lautaro Tecio de la Rioja finalizó en el octavo lugar. El novicio de 12 años Jeremías Tanquía se quedó con el tercer puesto de la competencia Jerónimo Gualdoni de Córdoba fue segundo, fue el ganador. Gualdoni el ganador Tanquía en el tercer puesto. El novicio de 13 años no hubo presencia riojana en la pista si ganó Roberto Muscari de Santiago del Estero seguido de Alejo Agüero también de Santiago del Estero y en el tercer lugar Gonzalo Gómez de San Juan. Allí están las partidas desde el partidor de 6 metros que tiene la pista de Santiago del Estero el domingo por la mañana. Una de las tribunas todavía no tenía tanta gente fundamentalmente la de la primera recta pero sí en la recta final en la última recta del circuito los papás alentando a los pilotos en esta oportunidad de la categoría novicios. Categoría novicios de 14 años en la pista allí hay que decir que José Miguel Reynoso el piloto del Óvalo de la Quebrada se quedó con el tercer puesto piloto del motociclismo también ganó el San Juanino Aldo Gómez y en el segundo lugar terminó el santiagueño Carabajal Gustavo Mancilla fue el cuarto novicios de 14 años novicio de 15 en imágenes en instantes nada más allí el triunfo se vino para La Rioja en esta categoría con Ángel Bustos segundo lugar para Juan Maidana de Belgrano de La Pampa del Club Belgrano de La Pampa tercer lugar para Gustavo Cometo de Mendoza una gran carrera para Ángel Bustos para Ángel Bustos que viene con ganas de campeonar en este año en la próxima semana vamos a estar allí analizando cuáles son las posibilidades ya de los pilotos de La Rioja entiendo que Yanni Dadona ya se consagró campeón Yanni Dadona en la categoría de expertos de 14 años novicios de 16 años José Fuentes de La Rioja fue tercero la carrera la ganó Ezequiel Muscari Muscari así se dice ese es el apellido del santiagueño y Matías de La Fuente de Córdoba finalizó en el segundo lugar novicios de 17 y más años el triunfo fue para el riojano Javier Sole Sebastián Ortiz de Santiago del Estero fue segundo en esta categoría Leandro Flores de La Rioja se quedó con el séptimo lugar de la competencia allí va Sole adelante buscando los últimos metros de la carrera que ganó en 17 y más años de novicio categoría de las damas comenzó también allí el campeonato argentino para ellas lo vivían de la mejor forma damas de 7 y 8 años el triunfo de La Rioja también Camila Guadalupe Mercado en imágenes las más pequeñas Luisina Paz del Club El Grano de La Pampa se quedó con el segundo lugar fue tercera Valentina Lugo de Lomas de Zamora Salma Luz Nievas de La Rioja se quedó con el cuarto lugar allí están las chiquilinas finalizando la competencia en ese día en ese día domingo que me tocó hacer cámara a mí tuve que tuve que ayudarle a Pedro Ramírez que se quedó dormido Pedro llegó tarde Peter Ramírez tuve que tomar la cámara yo y por lo tanto por allí no tienen la mejor calidad las imágenes no tengo el talento de Pedro damas de 9 y 10 años Agustina Ruarte se quedó con el segundo lugar La Riojana fue ganadora Mia Valentina Torres de Santiago del Estero en esa misma categoría Yara Florencia Ruarte de La Rioja fue la quinta Lourdes Espejos de La Rioja finalizó en el sexto lugar en damas de 11 y 12 años Francesca Zavala de Córdoba fue la ganadora segundo lugar para Fátima Murúa de La Rioja tercer lugar para Valentina Bernat de La Rioja también ahí están imágenes de esta competencia que se ha vivido en Santiago del Estero damas de 13 y 14 años el triunfo para la cordobesa oriunda de Río Cuarto allí en imágenes liderando la competencia Francesca Francesca Singolani segundo lugar para otra cordobesa de Río Ceballos Rocío Milena Fernández Rosario Cáceres la santiagueña finalizó en el tercer lugar de esta competencia damas de 15 y más años también también estuvieron en pista una japonesa y la japonesa y la japonesa y la japonesa de Japón se animó a correr por el argentino se quedó con el primer puesto Milagro Santillán la santiagueña fue segunda Mariana Japúr en el tercer lugar Fátima Goazán de la Rioja fue cuarta y Paula Mercedes Oliva de la Rioja finalizó en el quinto lugar allí la japonesa llevándose el triunfo por el campeonato argentino para su país categoría de los cruceros cruceros M cruceros mayores Germán Vallejo de Corba fue el mejor de todos Julio de la Reta también cordobés se quedó con el segundo lugar y Claudio Rojas de la Pampa el piloto del club El Grano fue tercero son los pilotos de mayor edad que tiene el campeonato argentino de BMX que vivirá su próxima fecha el sábado 7 de octubre en la Pampa y el domingo 8 se va a correr el Open de la República Argentina también en la Pampa cruceros de 25 y más años triunfo para Carlitos Lobos el maratonista Carlitos Lobos Carlos Lobos que logra un nuevo triunfo en el argentino allí transitando por la segunda curva de la pista santiagueña y cerrando la carrera sobre la recta final gran ventaja de Carlos Lobos sobre Rodrigo Filiti de Mendoza y Cristian González de la Pampa en el partidor expertos perdón cruceros de 36 y más años Joyo Salazar otro riojano que trajo el triunfo desde Santiago del Estero allí viene por el sector de la recta Challenger cuando hay una caída allí en imágenes y José Salazar que va en busca de un nuevo triunfo en su rica carrera deportiva dentro del BMX y por la tarde ya cerrando la participación del argentino compartiendo pista con la Copa del Mundo corrían los expertos de 14 años en imágenes Gianni Dadona adelante cumpliendo una gran carrera el piloto de La Rioja segundo lugar para Lucas Pomilio ganó Dadona por supuesto Matías Contreras fue el tercero perdón Lautaro Contini fue tercero Matías Contreras cuarto de Entre Río y Mendoza respectivamente gran triunfo de Dadona allí sí la cámara de Pedro Ramírez totalmente distinta las imágenes en expertos de 15 años triunfo para La Rioja también con Franco Maturano segundo lugar para Ignacio García de Lomas de Zamora Joaquín Azurmendi de Corva fue tercero Álvaro Gaitán el riojano el nieto de Cacho Gaitán nuestro relator de Radio La Red Álvarito finalizó en el quinto lugar de esta competencia le mando un abrazo tremendo a Cacho hizo un gran trabajo por Radio La Red que estuvimos en vivo y en directo el sábado y el domingo desde Santiago del Estero vamos cerrando ya el BMX en este programa del lunes en zona deportiva con el triunfo en expertos de 16 años de Lucas Cogualet de Lomas de Zamora Facundo Díaz Luch de La Pampa fue segundo y en esta categoría Agustín Gustavo Díaz el riojano finalizó en el octavo lugar y última carrera de este programa despidiendo al BMX hasta la próxima semana expertos de 17 a 24 años el mendocino Federico Montes fue el ganador seguido de Francisco Santibáñez de Mendoza Benjamín Ruarte fue tercero el riojano Facundo Leguiza otro piloto de La Rioja finalizó en el cuarto lugar y Facundo Moreno de La Rioja finalizó en el octavo puesto de esta forma con estas imágenes del BMX en Santiago del Estero quinta fecha del campeonato argentino vamos a la pausa la primera en zona deportiva por Canal 13